Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 22 de marzo, público, bienvenidos a su clínica de emociones. Ha llegado el día. ¿Pueden ustedes creerlo? Antes de ir con la historia de este día, sí quiero compartirles que este no es cualquier viernes público. Es un viernes en el que el corazón de su servidora y el de todos y cada uno de los que hacemos posible esta clínica de emociones, laten a todo lo que dan, porque estamos que no cabemos en nosotros con toda la alegría, con todo el orgullo, con toda la satisfacción y con todo el agradecimiento que sentimos, porque este es el episodio 500 de Acércate a Rocío, aquí en Puerto de Azteca. Imagínense nada más, o sea, a lo mejor para algunas personas dirán, bueno, 500 programas. Señoras y señores, 500 programas, son 500 historias que hemos buscado, que hemos preparado para todos ustedes bajo nuestro concepto SAE, que significa servicio, aprendizaje y evolución para el bien común. Y que, claro, está presente en todo lo que hacemos. Así que, gracias infinitas público por dejarnos ser parte de sus vidas y gracias TV Azteca. Vamos bien, vamos por más y vamos por muchísimas más horas de contenido. Esto equivale aproximadamente a 900 horas de contenido en estos 500 programas. Así que, gracias nuevamente. Estos 500 programas significan mucho para nosotros. Espero que para ustedes también. Y vamos con la historia de hoy. En nuestra clínica de emociones. ¿Tú qué aportas a la casa? Pues tengo algunos amigos que se preocupan por mí. ¿Te parece justo que viviendo tantos en tu casa seas el único proveedor? ¿Cuánto dices que ganas por tardeada? 5 mil pesos. Eres una mentirosa, porque le acabas de decir que era una fiesta sorpresa para Edri. Sin permiso de las autoridades. Mi consuegra es una vividora. Es el tema de esta tarde. Y bueno, María piensa que Luz es capaz de correrla a ella y a su hijo Edri. Y quiere que le ayudemos a ponerle un hastaquito. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Pues comenzamos. Desde que Luz llegó a vivir de arrimada a mi casa, Fernanda se volvió una mujer desobligada. Si llegué a casa de Fernanda es porque ella tiene la obligación de apoyarme como yo lo hice con ella en toda su niñez. Ahora Luz y Fernanda se sienten las dueñas de la casa. Más que un hogar, ya parece un congal. Por culpa de mi mamá, Fernanda piensa que soy un perdedor y mi madre que soy un mandilón. Edri se mata trabajando mientras Fernanda se pasa de trago en trago con su madre. María y Edri tienen que entender que la vida se vive solo una vez. O le paran su fiesta o las dos se me van a acomodar el lugar. María, bienvenida. Estaba viendo a tu hijo, está chavito. Sí, Rocío. 23 años apenas tiene. Oye, te presento a Irene Moreno, sexóloga. Hola, gracias. Hola, a Mario Herrera, nuestro abogado. Sí, Rocío, gracias. Es tu único hijo. Es mi único hijo, Rocío. Y la esposa de Edri también es hija única. Es hija única de mi consuegra, exactamente. Fernanda. Fernanda. Ok. Sí, Rocío. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué fueron a vivir las dos consuegras con Edri y con Fernanda? Mira, yo estoy harta, estoy molesta con mi consuegra Luz porque llegó a vivir de arrimada la casa de mi hijo desde hace cuatro meses. Pero tú vives ahí también. Yo vivo ahí también, Rocío, desde hace un año que yo enviudé. Sí, mi hijo me trajo del pueblo para que yo no estuviera sola allá en el pueblo porque estaba yo viviendo sola prácticamente. Entonces, mi hijo dijo que no, que me viniera a vivir con él para ayudarle la casa, para ayudarle con Fernanda. Pero tú tienes tu casa en el Estado de México. Sí, yo tengo también una casa. La tengo, de hecho, ahorita rentada, Rocío, y hice contrato por un año. Entonces, pues, tengo mi casa ahí. De ahí también tengo unos centavitos que me ayudan a aportar para la casa a veces. O lo ocupo para mí personalmente, ¿no? Comprarme zapatos, comprarme ropita, lo poquito que pueda, ¿no? Ahora, la casa donde vive Edri y Fernanda se construyó sobre un terreno que heredó tu difunto esposo a Edri. Sí, mira, Rocío, te digo, hace más de dos años mi esposo, que en paz descanse, le heredó el terreno exactamente a Edri para que él pudiera ya vivir tranquilo. Hiciera un patrimonio más que nada porque ya se quería juntar con Fernanda, ¿verdad? O sea, se lo dio en vida. Sí, todavía se lo dio en vida. Y le dijo que, pues, ese terreno era de él para lo que él quisiera hacer cuando ya se juntara con Fernanda. La verdad, mi esposo ni yo estábamos de acuerdo al principio que se juntaran, porque están jóvenes. Pero mi hijo dijo, no, que sí. ¿Cuántos años tiene Fernanda? 25. Ella tiene 25. No, pues, eran chavos. Los dos están muy jóvenes. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo. Pero desgraciadamente, ya sabes, mi hijo se enamoró y dijo que él se iba a ser responsable. Y no me quedó otra más que apoyarlo. Ahora, ¿tu hijo ya trabajaba? Sí, ya mi hijo ya trabajaba y estaba también entrenando para ser boxeador. Y por desgracia dejó eso para ponerse a trabajar de lleno y poder construirle la casa a Fernanda. Pero yo sé que de pronto da entrenamientos, ¿no? De box. Sí, también. Y además es mesero. Sí, de cuenta, los fines de semana trabaja de mesero. Y entre semana es entrenador de box. Ah, o sea, que no lo dejó. Pues sí lo dejó. ¿Tienes que fuera boxeador profesional? Sí, yo sí, porque yo sabía que era su sueño. Ajá. Yo sabía que él quería y tenía la galla de darle. Pero Fernanda se le metió y se le metió por los ojos hasta el grado de que mi hijo se tuvo que salir de entrenar para meterse a trabajar de lleno y construirle una casita a Fernanda. Oye, ¿y nunca te ha caído bien, Fernanda? ¿O te caía medio bien y ahorita sí ya no te cae nada bien? No, mira, sí me caía bien porque es una buena muchacha. Sí, es una buena muchacha. O sea, cuando yo llegué a vivir ahí me hacía caso en lo que quería. Íbamos a la iglesia, me ayudaba a las tareas de la casa, pero desde hace cuatro meses que ella se sintió con derecho de traer a su madre a vivir ahí, todo se descontroló. De plano. De plano todo. O sea, ¿qué tú crees que tu consuegra es una mala influencia? Pues yo digo que sí, que es una vividora. Ajá. ¿Vividora? Sí. ¿Así le dice salud? Así de plano. ¿Por qué? ¿Quién la mantiene? Pues ella dice que trabaja, que por qué vende productos, que por qué le ayuda. Que vende por catálogo, dice, ¿no? Sí, vende, tiene ahí sus ventas. Pero entonces, ¿tú crees que la mantiene tu hijo o la mantiene Fernanda? Pues mi hijo nos mantiene en general porque él es el único que trabaja. ¿Es el único que aporta a la casa? Él es el único que aporta ahí en la casa. Pues no, que tú aportabas de repente con los ingresos que tienes. Pero de plano mi hijo es el que se lleva el paquete grande. Ah, pero eso está muy mal, ¿no? Sí, ahora más que llegó a vivirla con suegra. No, pero se deben de dividir los gastos. Ahora, a ver, tú te fuiste porque te dijo tu hijo y supongo que tu hijo habló con Fernanda cuando tú enviudaste, vente un rato con nosotros para que no estés sola. Ajá. Pero, María, ¿cómo llegó? Este, Luz, ¿cómo llegó ahí? Luz llegó a vivir ahí porque supuestamente ahora dice su hija que donde vivía le pidieron el cuarto de donde rentaba. ¿Y dónde vivía? En una vecindad. Ajá. Ella vivía en una vecindad. Pero... ¿Pero cómo? Te piden el cuarto, pues buscas otro cuarto, ¿no? Pues es lo que yo decía también. ¿Ella tiene marido? No, ella no tiene marido. Es madre soltera porque el marido la abandonó. Ajá. A lo que yo sé. Pero, ¿cuántos...? A ver, ¿en el predio donde construyó Edri y Fernanda? ¿O quién construyó? ¿Los dos? Mi hijo, no. Construyó nada más Edri. Edri, ok. ¿Cuántos cuartos tienen? Nada más tenemos dos cuartos, lo que es la cocina y dos cuartos independientes. No me digas que tú compartes cuarto con luz. Yo comparto, por desgracia, cuarto con luz. Y ese es mi coraje. ¿Eh? Ese es mi coraje. Porque yo... ¿Y cómo pueden dormir? Bueno. Dormir. Y ahora tenemos dos camas chiquitas individuales. Ajá. Y yo, a mí me gusta tener mis cosas bien dobladitas, bien acomodaditas. A mí me gusta la limpieza. Sí. Y la verdad, mi consuegra es una puerca. Deja aventada la ropa con decirte que los calzones los encuentro tirados abajo de la cama luego. Yo soy la que hago todo. Ajá. Yo creo que ahí lo justo, no sé qué opines, María, sería que solamente Edri y Fernanda vivieran en ese predio. Digo, qué bueno que te fuiste un rato. Entiendo que estás de duelo, pero supongo que también tú dijiste, voy a rentar la casa mientras me acoplo y tengo a dónde regresar en algún momento, ¿no? Pues sí estábamos... O sea, tú te fuiste por un rato. Sí, pero estábamos bien acopladas. Mi hijo, Fernanda y yo. Ajá. Pero llegó su mamá y ya todo cambió. Todo cambió. O sea, ¿tú pretendes o pretendías quedarte a vivir ahí? No, a lo mejor no tanto. Ajá. A lo mejor ya cuando yo viera que ellos ya estaban un poquito más estables. Ok. Yo ya me podría haber ido. Ajá. Pero yo nunca me imaginé que iba a venir a vivir mi consuegra y menos que fuera de la manera que es. Ajá. Yo no creo que nadie tenga derecho de vivir ahí excepto Edri y, pues, por supuesto, su pareja Fernanda si él así lo decide. Porque si la casa es de él y el terreno es de él y se ha construido él, pues, no está casado con Fernanda. Sin embargo, pues, ¿qué hay aquí, Mario? ¿Tiene tanto derecho, María, como Luz de vivir con los hijos de cada quien en un predio donde aparentemente no caben todos? Mi consuegra es una dividora. Ese es el tema. Lo que dice María acerca de Luz, pero... A ver, Mario. ¿Quién tiene más derecho en este asunto de consuegras a poder vivir en ese predio? ¿Tiene más derecho la consuegra que en este caso es María, que es la mamá de Edri, que es el dueño del predio? ¿O tiene igual derecho Luz que aunque la hija no ha aportado nada para el predio, bueno, pues, es la pareja de Edri? ¿O ninguna de las dos? Ninguna de las dos, naturalmente... ¡Ay, Dios! Me imaginé por su cara, ¿eh? Que iba a salir con eso. Están en calidad de invitadas, ni siquiera de poseedoras, porque, bueno, no son parte de una convivencia familiar. Las únicas familias que viven ahí son ellos dos. Te voy a interrumpir porque voy a hacer pasar a Luz para que esté aquí cuando escuche lo que está diciendo Mario. Muy importante. Adelante. Si llegué a casa de Fernanda es porque ella tiene la obligación de apoyarme como yo lo hice con ella en toda su niñez. María se queja porque es una amargada y estaba convirtiendo a mi hija en una mojigata. María y Edri tienen que entender que la vida se vive solo una vez. Bueno, Luz, bienvenida. No se lleva nada, ¿verdad? No, Rocío, vengo muy encab***ada. Ay. Sí. Porque ella me tiene harta esta vieja con su chismerío. A ver, te hice pasar porque estamos escuchando a Mario Herrera, nuestro abogado, para saber qué tanto derecho tuvieran alguna de las dos en vivir con Edri y con Fernanda. Sí, pero la señora, yo no tengo la culpa de que esté amargada. Hay que disfrutar la vida, Rocío. No estamos hablando de la amargura o no la amargura, estamos hablando de qué tanto derecho tiene cualquiera de ustedes dos de vivir. Pues yo tengo más derecho porque mi hija ha ayudado a la construcción de la casa. No, justo por eso me interesaba que entraras porque estaba diciendo Mario que ninguna de las dos. Sí, efectivamente, ninguna de las dos tiene un derecho de estar en ese domicilio, están en calidad de invitadas. Ni siquiera un vínculo directo y que pudiera generar una situación de posesión porque, bueno, no tienen una aportación directa al domicilio, no hacen algún tipo de servicio como los pagos. Vamos, son un invitado más dentro de ese domicilio y no pueden generar ningún derecho porque, bueno, no tienen algo que compruebe que son propietarias o bien están aportando algo para construir. Únicamente, pues la pareja es la que tiene los derechos de posesión y de propiedad. Ellas, bueno, si en ausencia de ellos, pues, bueno, si se pudiera llevar una línea como hereditaria y, bueno, naturalmente, la mamá de ella pues pudiera tener un acceso mayor. Claro. Ahora, fíjate nada más qué dañino puede resultar, Irene, que en una pareja tan joven, en una relación tan joven, y no estoy hablando de edades, estoy hablando de tiempos de convivencia, de unión como pareja, ¿no? vivíamos bien tranquilos. Tantito, María, por favor, tranquilízate. Qué importante es no contaminar esos espacios. Totalmente. No invitar a más personas a ser partícipes de la construcción de esa familia. A mí me corrieron de mi cuarto, Rocío. Están violando tu intimidad. Por favor, escuchemos. Absolutamente. Fíjate que hay algo muy importante por lo cual las personas deciden vivir juntas, ya sea a través de un matrimonio civil, religioso, o simplemente por la voluntad de ambos, porque justamente de lo que se trata es separarse del padre y de la madre para poder empezar a conocerse como adultos y construir esto que va a ser finalmente la unión de la pareja que se puede convertir en una familia ampliada, es decir, teniendo hijos. Pero cuando hay la contaminación de la presencia de alguien más, que en este caso sean los papás, evidentemente la pareja no puede construirse del todo, dado que no tienen esta libertad, este espacio, incluso como tú decías hace rato de broma, pero en serio, para andar en pelotas, para desvestirte, vestirte, tener intimidad sexual sin ningún tipo de, digamos, de testigos que de alguna forma pues están allí junto a ti y esto puede ser también incómodo y por supuesto cuando hay alguna figura de autoridad como puede ser la mamá de cualquiera de los dos, esta figura generalmente tiende a venir a imponer sus maneras de pensar, sus maneras de convivencia y no permite entonces que la pareja de manera libre cree sus propias reglas de convivencia, sus propias reglas de este juego amoroso en el que sí necesitan para poder crecer esta independencia. Claro. Salvo que los padres estén en un momento de una grave enfermedad que verdaderamente no tengan manera de valerse por sí mismos o sí mismas, bueno, podríamos entender la presencia de uno de los padres y aún así esto dificulta muchísimo la convivencia. Oh, perdón por interrumpirte, pero me estoy refiriendo específicamente al caso de María que se quedó viuda, ¿no? Que fue algo inesperado, por así decirlo. Bueno, ahí yo creo que moralmente tratas de tener empatía y dices, a ver, ven acá un rato mientras tú te repones, te recuperas del duelo, que no estés sola, qué sé yo. Que sea algo temporal. Temporal. Yo creo que es algo temporal y además algo que tiene que estar muy bien establecido en la pareja. Finalmente, la intrusión de cualquier otro elemento que no sea el de la pareja y los hijos que eventualmente cada uno tenga por su lado o los que procreen juntos, realmente hace que el sistema de la familia se descomponga de alguna manera y justamente se trata de esto, que un tercero ya no crea una pareja, que es lo que nosotros estamos buscando, que esta pareja se consolide y se conozcan a profundidad para crecer también como una relación que a futuro pueden tener o no hijos si ellos lo deciden. Claro. Ahora, Luz, ¿tú qué aportas a la casa? ¿Aportas algo? Porque vivías en un cuarto. Sí. ¿Por qué no te fuiste a rentar otro cuarto? Mira, de la noche a la mañana falleció mi casero, ¿sí? Y los hijos llegaron como buitres, vendieron la casa y a mí me pidieron, ¿sí? Pues no como buitres, yo supongo que les habrán dejado la casa y les pusieron vender el predio. Mi hija me llevó a su casa. Yo vendo productos por catálogo y más aparte, pues tengo algunos amigos que se preocupan por mí y cuando me ven que yo tengo, me dan dinero. Espérame, 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 tiene amigos que se preocupan por ti y te pasan mensualidad. Me dan dinero cuando saben que necesito. ¿De eso? ¿Nunca he tenido uno de esos? De eso. ¿Prestados? Sí, pero que te pasen una cuota. Sí, Rocío, como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y por qué? Pues porque me estiman, se preocupan mucho por mí. Ay, a mí también siento que me estiman, pero ¿cómo? ¿Cómo veía? Ay, depósitale, ¿qué pasó? No, no, me hace falta lo del mes, pues. Pues sí, aunque no lo creas, luego les digo es que ya no tengo calzoncitos limpios y me mandan dinero. ¿Cómo le vas a decir calzoncitos limpios? Bueno, mis tanguitas. Pero a lo mejor porque los dejas tirados, dice María. No, es una mentira. ¿Que no dejan sus calzones tirados en el cuarto? No. ¿Pero así? O sea, ¿son hombres tus proveedores? Pues sí, la verdad. ¿O patrocinadores? Vamos a ponerle más bonito. Patrocinadores. Y así les dices, oye, ¿qué crees? Que se me rompieron mis calzoncitos. ¿Necesito que me deposites? Sí, la verdad, sí, Rocío. Sí. ¿No te da pena? No, porque hay que ser liberal, hay que vivir la vida, ¿no? ¿Y qué les das a cambio? Nada. Mi amistad. No es cierto. Ay, no puede ser. Cállese usted, señora. Todo el tiempo está de metiche. No, 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 no. No creo. ¿Cómo? O sea... En serio, Rocío, en serio. A ver. Levante la mano quien tengan patrocinadores oficiales que les depositen mensualmente para sus calzoncitos sin pedir nada a cambio. Nadie. ¿Conocen a alguien que tenga ese tipo de patrocinios o ayudas, cooperación? Yo conozco, pero no de a gratis. Pues es que yo tengo mucha suerte, la verdad. No, Rocío. Tengo mucha suerte, Rocío. Se están riendo ellas, yo no. Escuchas, ¿cómo que tienes mucha suerte? Pues es que porque están feas. No, Rocío, a sí le gusta estar y ya se nos sacó mucho a mi nuera, ya le enseña a tomar, a fumar, invita a los vecinos que se va a presumir en la casa que hizo su hija. No, María, a ver, yo creo que Fernanda ya sabía, no creo que se la haya olvidado, ¿verdad? Pero a lo mejor le revivieron las ganas cuando llegó la mamá o a lo mejor frente a ti no se animaba, no tenía la confianza o le daba pena, qué sé yo, se cohibía. Lo que pasa, Rocío, es que mira, mi hija pone uñas, ¿sí? Sí, lo sé. Y aparte yo llegué a rescatarla porque todo su dinero se lo quitaba ella y su hijo. ¿Cómo que rescatarla? Sí, todo su dinero me la robaban, me robaban a mi hija. Perdón, pero yo sé que Edri paga todo, inclusive lo de ustedes, que mantiene la casa al 100%. No, es un pobre PLL que no tiene lo suficiente. Si tú tienes patrocinadores, varios patrocinadores y además vendes por catálogo, ¿cuánto aportas a la casa? Pues aporto, pues a veces mil pesos, 500 pesos. No, no aporta nada. ¿Cada cuándo aportas eso? A la semana, Rocío. ¿A quién se lo das? Yo no tengo por qué informarle a la señora. ¿A quién se lo das? A Adri o a Fernanda, a decir a su hija porque a mi hijo no le da nada. ¿Y cómo sabes que no le da nada? Porque mi hijo está trabajando mucho. Toda la semana trabaja el entrenador de voz. Pero tú no sabes. Los fines de semana de mesero. Sí, espérate, permíteme decirle a Rocío. Rocío, yo me llevo muy bien con Adri. No, permíteme, no. Y la señora yo creo también eso le da coraje. No. Te de decir, que te llevas bien con Adri. Yo con Adri nunca he tenido problemas. Adri trabaja los fines de semana de mesero y se desvela porque trabaja hasta de madrugada para poder mantenernos. Y acá la señora y mi nuera los fines de semana andan ahí tomando, cotorreando con sus amigos. El otro día, Rocío, ¿sí? Meten gente ahí a la casa. ¿Qué? El otro día oí que andaban discutiendo. Salí del cuarto a ver qué estaba pasando y la señora se me fue a los golpes. Mira, Rocío, me agredió, me agredió Rocío. Ese moritón es... ¿Qué? Porque me agredió y me dijo, si no te gusta... A ver, puedes volvérmelo a enseñar. Vete de mi casa. Y no es su casa. No, 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 pero acá, acá, acá. Es mentira. La señora se ha de ver pegado sola. Tú me zarandeaste. Eso es mentira. Es mentira. Está más fuerte que el que me dejaron Cuando salí, me dije a la casa que no puede meter gente a la casa porque algo puede pasar. Pero, ¿por qué te zarandeó así? ¿Por qué le metiste ese...? Eso es mentira. Ella se ha de ver golpeado. No, a ver, ¿ve eso? Tú me zarandeaste porque yo le dije a la señora que está mal. Pues se golpeó la señora. ¿Denunciaste? No. ¿Por qué? Porque me amenazó todavía de que si no me parece que esté ahí Pues con mayor razón. O sea, con mayor razón tienes que denunciar. Estaban mis compadres... ¿Cómo te van a amenazar? Yo por menos de eso ya ando tomando cartas en el asunto, imagínate. Ahora, ¿supo, Edri, que pasó esto? No, no supo. No sabe nada de lo que pasa en la casa. ¿Por qué? Porque luego yo me voy a mi pueblo. Yo le hubiera dicho a mi hijo. Y ahí es donde dicen que hacen más fiestas. ¿Quién dice? Pues ahí los vecinos me dicen. Es mentira. ¿Haces fiestas dentro de la casa de Edri y de Fernanda? No, no. Van mis compadres, van a alguna amistad. Pues son fiestas. No, simple y sencillamente nos echamos una cervecita porque yo no... ¿Y a qué hora termina la cervecita? Pues nada más nos echamos un vasito de cerveza y se retiran. O sea, ¿de más o menos a qué hora llegan y a qué hora se van? Pues llegarán a la hora de la comida y se van como a las seis de la tarde. O seis de la mañana. Seis de la tarde, señora. Seis de la mañana. Vea cómo es usted intrigosa. No soy intrigosa. Sí. Estoy diciendo la verdad. Usted es una amargada. Soy decente, que es diferente. El ir a la iglesia no nos hace que soy más mojigata. Simplemente soy decente. No soy como tú porque también para decencia hay que serlo bien. A ver, vamos a ponerlo en diferentes personalidades y yo creo que aquí cada una se tendría que respetar. Sin embargo, a propósito de respeto, yo sí tengo entendido que tú nos respetas mucho y que sí has animado mucho a Fernanda para que hagan hasta pues como una especie de congal se abre ahí en la tarde. Mentira, Rocío, no. ¿Cómo crees? Yo amo a mi hija. ¿No cobran la entrada? No, y de todos modos no se hace nada de eso. Todo eso son mentiras. Son mentiras. ¿Segura que son mentiras? Sí, la señora ya está grande y como que se eleva el avión. A ver, Chimino, ponme por favor el flyer. Ahí está. Ahora sí puedes voltear. Mira. Micheladas las sabrosas, gran pachangón, música, buen ambiente y mucha fiesta. Invitan Fernanda y Luz las almas de la fiesta. Ah, caray. Las almas de la fiesta. Viernes 12 de abril a partir de la 1 p.m. Te esperamos. ¿Por qué? Dicen. Porque vida solo hay una. Solo hay. ¿Por qué sin H? Porque así no sabe ni escribir la señora. O sea, porque vida solo hay. Una. Y hay que disfrutarla. ¿Sí? Pues sí, Rocío, la vida nada más ha sido una vez y aparte... Oye, está mal escrito. A mí sí me dan calambres en los ojos cuando veo una cosa así. Esa ha de ser otra Fernanda y otra Luz. ¿Qué? Porque no, ha de ser otra Fernanda y otra Luz. ¿Otra Fernanda Mira, qué casualidad. Sí, la verdad, Rocío, ¿por qué no? Es la segunda semana de abril que yo me voy a ir a mi pueblo. ¿Cómo? Sí, me voy a ir a mi pueblo porque mi hermana está muy enferma y la voy a ir a cuidar. ¿Y quién sabe de qué te vas? Ellas y mi hijo Edri. Si no nos llevamos bien, ¿cómo nos vas a estar informando? Te digo que eres una víbora de lo peor. Cuando le dije a mi hijo Edri que su tía está enferma, que me tengo que ir a cuidarla. ¿Y ya vas a ir a rezar? Lo cierto es que si ustedes están usando una casa para hacer fiestas y además están vendiendo bebidas alcohólicas, están metidas en un problema mayúsculo. Y además, pregunto, ¿ustedes tienen permiso para distribuir o repartir este tipo de volantes? Mi consuegra es una vividora, ese es el tema y lo que dice María sobre Luz y luego que si hace fiestas Luz con Fernanda, les acabo de mostrar un volante que dicen que ustedes lo entregaron promocionando una de las fiestas que ya mira nada más, coincidentemente, pues la van a hacer o la están organizando cuando no esté María porque se enteraron que María se va de vacaciones. Ahora, de todos modos, Edri vive ahí. ¿Edri ya sabe de esto? No, es que eso es mentira, o sea, la señora, lo del volante ha de ser otra luz, otra... Otra... Otra Fernanda y otra luz. El patrimonio de mi hijo. Pues sí, sería un peligro que estuvieran haciendo fiestas ahí y más si están metiendo bebidas alcohólicas y más si las están vendiendo, si las están comerciando. Pero antes de ir con Mario, yo quiero hacer pasar pues al dueño de ese predio que es Edri. Adelante. Por culpa de mi mamá, Fernanda piensa que soy un perdedor y mi madre que soy un mandilón. Todo es un caos en la casa. Yo solo pido que haya paz y que vivamos como familia. No soporto que mi mamá y mi suegra se estén peleando cuando hay suficiente espacio para todos. Oye, Edri, qué buena persona me parece que eres y qué padre que piensas así. Te felicito, pero mi vida, si te tengo que decir que no tienes mucho espacio, o sea, porque ustedes viven en un cuarto y tu mamá y tu suegra viven en otro cuarto, o sea, y no se llevan. Y luego, o sea, si aquí están dando sacón la cubeta y luego encima yo no sé que tan enterado estés de lo que hacen cuando tú no estás. No, de hecho, Rocío, yo me dedico los fines de semana a trabajar. Lo sé. Yo soy mesero y entre semana entreno a Vox, ¿no? Y te parece justo que tú corras con todos los gastos de la manutención de esa casa y además, digo, tienes 23 años, pero eso no quiere decir que tengan que abusar de tu físico, o sea, tu cuerpo cobra factura tarde que temprano. ¿Te parece justo que viviendo tantos en tu casa seas el único proveedor? Pues es que... Eso es mentira porque tú le robabas todo su dinero de sus uñas a mi hija. le pregunté a Edri, mira nada más qué bueno que se llevan tan bien, ¿verdad? Qué bueno que eres tan buena suegra. Es que ya su mamá le está pegando lo chismoso. Le acabas de decir que no tenías ningún problema con Edri y ya lo estás atacando. Es que dice que él aporta todo y eso es mentira, Rocío. Permite, yo sé que sí, pero permite que hable. A ver, Edri, ¿tú recibes ayuda por parte de alguno de los demás miembros de esa familia? No, porque... Nadie. No, porque esta Fernanda es la que cuando ella hace sus uñas a domicilio yo no recibo nada. O sea, ella sí no me pide... cuando necesitaba cemento o que se descompuso la llave ¿quién la mandó a arreglar? No le pedía mucho. ¿Por qué todo le quitabas a mi hija? Es que yo no le quito nada. Yo le dije que me ayudara en tu momento. Yo le dije que me ayudara nada más, más no le estoy diciendo que me quiten ni me den dinero. ¿Cómo la traías de garrienta? ¿Hasta ahora? Es que usted no sabe, señora, cómo estaba. Sus garritas solitas. O sea, si usted no sabe cómo estaba, Cuatro meses vino a llegar a vivir ahí. Ni sabe cómo vivíamos. Usted cállese, señora. Ya le dije. Ya le dije. Usted ya me tiene harta. Yo, la verdad, Rocío, antes de que pasara todo esto, antes de que pasara todo esto, yo estaba bien con Fernanda. Yo llegaba tranquilo a la casa. O sea, tenías paz, como dijiste. Exactamente. Llegaba tranquilo a la casa. No servía, bueno, me servía de comer, me preguntaba cómo estaba, cómo había ido a trabajar y todo. Estábamos bien. Llega mi suegra y ya no puedo llegar a mi casa, no puedo llegar tranquilamente. O sea, nada más es que veo, llego en mi casa y mi mamá se está peleando con mi suegra, mi suegra se está peleando con mi mamá. ¿Y por qué no les has pedido que se regrese cada una a su casa? Porque Fernanda... Y yo también tengo derecho. Permita hablar, me deja hablar, por favor. No, porque yo también tengo derecho. A ver, Luz, necesito que lo dejes hablar, por favor. Yo, Fernanda, a mí me dice, oye, Lalo, este, oye, Eddie, mi mamá tiene un problema, a mi mamá la, pues, le pidieron el cuarto y pues... Pero que busqué otro. Bueno, a mí me dijo, por favor, déjame que venga, y le dije sí. Pero ¿cuánto tiempo tiene ahí? Yo le dije, yo ahorita, mi suegra ya tiene cuatro meses aquí. ¿Y cuánto tiempo tienes tú, María? Un año. ¿Y qué plazo les diste para que regulen su situación? Yo no les di un plazo, sino simplemente para que estuviera nadie. ¿Tú tienes algún plazo pensado para regresar a tu casa? No, Rocío, la verdad no, pero viendo ya toda esta situación, pues, yo creo que lo voy a pensar, porque la verdad, o sea, si la señora, así como está, luego imagínate qué problema nos está metiendo con el terreno. No, bueno, es que ahí voy con el problema, Mario. ¿Qué tan enterado estás de que en tu casa se organizan fiestas? ¿Puedes voltear a ver el volante? Ahí está, mira, las almas de la fiesta. Te estábamos organizando una fiestecita a los vecinos y Feri y yo. No que tú no eras. Bueno, es que como era sorpresa para Madrid. ¿Pero sorpresa para qué? No, eso, ¿cuál? Hacete una fiesta, mijo. ¿Pero fiesta de qué? Porque te la mereces, eres un yerno, pues, me caes bien. Pero no es tu cumpleaños para que no hagas fiestas. Pero es que no es mi cumpleaños, mi cumpleaños está a diciembre. No importa, no podemos hacer una fiesta nada más porque sea... Yo no estaba ni enterado del volante, yo no estaba ni enterado de que iba a ser una fiesta. Porque era sorpresa, hijo. Se gastaron. Para que veas, hijo, ¿quién dice la verdad? Te estoy diciendo que tu suero nada más viene a hacer puros problemas. Mira, que no te vengan con el cuento, ahorita te voy a decir por qué. Aquí, fíjense, la calidad, o sea, si la inviertan, debe estar costando caro el boleto porque a colores y esta calidad. Mal espíritu. Estás invitado a tu casa. No, pues esta ni se las doy. A ver, aquí está. Si quieres ir Mario y Irene. Es una fiesta donde en ningún momento dicen es el cumpleaños de Edri, ni vamos a celebrar a Edri, ni nada que ver. Es que era una sorpresa, Rocío. Si poníamos ahí, Edri, pues... Sorpresa en donde apenas... O sea, sorpresa en donde apenas nos dicturamos. ¿A quién quieres engañar? Antes de irme yo al consejo, tú negaste que fueran tú y tu hija, dijiste, o es otra Fernanda y otra Lucy coincide con nuestros nombres. Y ahorita que llegó Edri... Si yo aceptaba las cosas, ya iba a darse cuenta que era sorpresa y yo no quería que se enterara él. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo me chupo el dedo? Es que es la verdad, Rocío. Me chupo todos, pero cuando como rico y se me embarran. Pero, a ver, pues sí, pues Pachangón dice ahí, ¿no? Fiestas, convivios, reuniones, tardeadas. Es un tema bastante delicado porque seguramente hemos escuchado esta frase que dice, se armó una redada. Así funciona cuando hacen una fiesta de forma ilegal en un domicilio. ¿Por qué es ilegal? Porque estoy vendiendo bebidas alcohólicas. Es muy distinto cuando hago una fiesta privada y tengo invitados a cuando yo, como ahí lo dice, pues tengo venta de bebidas alcohólicas. Lo primero que hacen es darle vista a las autoridades e inmediatamente mandan un convoy que le llamamos redada y las personas organizadoras se van detenidas. La multa para el propietario empieza en 89 mil pesos y asciende casi hasta los 400 mil en caso de que reincidan. ¡Wow! Entonces, no es cosa, pues simple organizar fiestas clandestinas. Pueden hacerlo si tuvieran un establecimiento mercantil autorizado y si tuvieran un permiso para la venta ahí, pues bueno, se entiende que hay un negocio. Pero aquí es un domicilio con venta de bebidas alcohólicas sin permiso. Por lo tanto, llegaran los policías, retirarían a, bueno, a Fernanda y a Luz, se los llevarían detenidos y pondrían la multa para el propietario. Claro, o sea, corres el riesgo de perder todo. Ya ven que, ya ven que me pueden estar metiendo sin mi autorización, sin pedirme permiso. Es una fiesta para ti. Y qué casualidad, o sea, ahora, qué casualidad que cuando mi mamá se va a ver a mi tía, ustedes van a hacer la fiesta. O sea, qué casualidad. a tu madre, como siempre. tu madre me envuelve y por eso te echa a pelear conmigo. A ver, Luz, el volante está aquí. Ahora, qué casualidad, ¿cómo vas a organizar una fiesta sorpresa para alguien que trabaje ese día? No, porque precisamente le íbamos a decir un día antes pues que no paga trabajar. Exacto, y tú le ibas a pagar el día. Pues él la iba a pasar padre, es que hay que disfrutar la vida, Rodríguez. Sí, ya vi que dice ahí que porque vida solo hay, una y hay. que disfrutarla, por Dios santo. Ahora, yo no sé, yo sí lo pensaría mucho. Si mi pareja, Irene, está haciendo cosas a mis espaldas y este tipo de cosas me pueden meter a mí en problemas graves, perdón, pero hasta mi pareja yo le tengo que poner un límite. Totalmente, pero también hay que ver la influencia que tiene la mamá de Fernanda en ella. Evidentemente, siendo hija única y siendo su madre, ella se siente respaldada y de alguna manera quizás está presionada para hacerte este tipo de cosas que están totalmente fuera de lugar. Y no te has dado cuenta que en realidad tendría que ser una corresponsabilidad. Tú no le estás, así como las mujeres hoy, también tenemos el derecho no a pedir ayuda, sino a tener la corresponsabilidad en los trabajos domésticos, en el cuidado de los hijos con nuestra pareja masculina. Lo mismo, una mujer hoy en día tiene también la misma responsabilidad de trabajar y de aportar al hogar. Perdón por interrumpirte, Irene, pero yo estoy oyendo pues sollozos y es Fernanda, es tu pareja, ¿es ella? No, estoy arda, estoy arda. Era mi sorpresa, pero está bastante mal. Mi consuegra es una vividora, ese es el tema. Bueno, estoy pues muy intrigada sobre el llanto que de pronto pues nos distrajo a todos por parte de Fernanda, no sé qué le ocurre, así que la vamos a hacer pasar al foro, por favor. Adelante, producción. ¿Por qué se puso así? Porque así es de chatajista. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ella llora así. Así hace sus panchos. ¿Sí? ¿Llora mucho? Sí. Ah, caray, o sea que Fernanda, ¿eres dramática? ¿Por qué estás así? No. ¿Por qué empezaste a llorar? ¿Y por qué empezaste a llorar? Porque estoy harta de esta situación. ¿Qué situación? De que siempre Edri le cree a su madre lo que le dice. Estoy harta de que siempre lo manipule. Pero a ver, a ver, a ver, Edri no le está creyendo a nadie, en todo caso yo soy la responsable. A ver, ¿dónde está el volante? ¿Qué es esto? La mamá de Edri no sabía nada, María no sabía nada, aquí no metas a María, la investigación la hicimos nosotros y Edri tampoco sabía nada. no sabía que salir adelante, ahí gano cinco mil pesos por tardiada. ¿Pero por qué? Él nada, me da trescientos, no Rocío, él nada más me da trescientos pesos, no le alcanza para, yo tengo que hacerlo crecer para que coman ellos. Permíteme hablar, primero, tu mamá, eres una mentirosa, porque le acabas de decir que era una fiesta sorpresa para Edri, una fiesta sorpresa en un día donde él trabaja y tú dices que son tardiadas que tú haces para organizar. Sí, sí lo acepto, pero ¿por qué no tenemos para comer? Porque él me tiene viviendo en una miseria. ¿Qué no haces uñas? Sí hago uñas, pero necesito yo más dinero. ¿Estás bien o traes algo encima? No, estoy bien. Pareciera que no me estás escuchando o te me quedas viendo así como si estuvieras en un túnel o me viera así como como que tengo otra cara o no sé. Me siento muy molesta por la situación. ¿Y qué onda con tuya? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Te sientes descubierta y por eso? Me siento atacada por mi suegra. Esa es la molestia. Pero yo no te ataco. Tantito. ¿Cuánto dices que ganas por tardeada? Cinco mil pesos por tardeada. ¿Cuánto crees que puedes llegar a pagar de multa si te cachan con este tipo de cosas sin permiso de las autoridades? Eso es mentira, Rocío. A mí no me importa eso. Y a mí no me vas a arrebatar nada y te sientas, por favor. No me vayas a faltar al reto. No me faltes porque la tiene toda espantada. No me faltes al respeto porque te saco del foro, ¿ok? Y necesitamos que te quedes para que escuches la bronca en la que se están metiendo. Mi suegra. Escucha, escucha. ¿A cuánto dijiste que equivale la multa por andar distribuyendo este tipo de volantes? Tengo 100, ¿eh? Por si quieres. Es más, te lo regalo. Tengo más. ¿A cuánto, Marius? La multa inicia en 89 mil pesos y puede ascender hasta 450 mil en caso de reincidencia. Así que tus 5 mil pesos ¿de qué te sirven? ¿Y quieres que pase? O sea, ¿quieres que pase? Escucha. Por eso, ¿pero quieres que pase? ¿Para qué? ¿Para que después me metan al bote? Fernanda. ¿Quieres lo que pase? Fernanda, no ha pasado nada. No, no ha pasado nada. Estás en el programa Más Visto. Pero no ha pasado nada hasta el momento. Y ya admitiste que tú haces fiestas sin autorización de las autoridades. Sí, lo he hecho, pero para ganar dinero, para que podamos vivir bien. Te están escuchando las autoridades. ¿Y sabes por qué lo he hecho, Rocío? Porque estoy esperando un bebé. Estoy embarazada de él. ¿A poco? Sí, estoy embarazada. Entonces deberías de cuidarte, cosa que no te creo. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué dudas de la palabra mía? ¿Cómo le estás embarazada, Fernanda? Si estuvieras embarazada, tu comportamiento sería diferente. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Te importa? ¿Te importa mucho? ¿Cómo le va a importar si sería el papá? ¿Tú y yo hicimos? ¿Cómo que está embarazada? ¿No es el papá? Sí es el papá. ¿Entonces por qué le dices que no le importa? ¿Me da a entender que siempre le importa la opinión de su mamá? Es que si tú vayas de loca, siempre dudo realmente que ese bebé sea mi nieto, ¿eh? Oiga, ya estuvo. ¿Hasta p*** le va a llamar a mi ca? ¿Qué vas a sentar? Ya, por eso. ¿Te sientas? ¿Te sientas? Por eso ya. O sea, cálmense ya. Es una chismosa todo el tiempo. ¿Hasta dónde ha podido llegar? O sea, ya, Fernanda, por favor. Ya, cálmate. Por favor. Por favor. Es por eso que ya no quiero vivir así como estoy viviendo. O sea, ya estoy cansado. Entiende que ya estoy cansado. ¿Quieres un pobretón? ¿Vete? ¿Un pobretón? ¿Un pobretón y te viste a meter a mi casa? Cuando yo te dije, mira, esa es la casa donde vamos a vivir, aquí es donde vamos a estar, ¿y qué me dijiste? Sí. Yo no te pedí un peso y lo copito que te pedía nada más era por un muerto. Y ahí la metiste. Y mi mamá se vino porque mi papá falleció, por eso se vino. ¿Y yo por qué no puedo meter a mi mamá a mi casa? Porque tú me dijiste, yo te dije, bueno, te lo acepto, pero no por los meses que lleva tu mamá. ¿Qué quiere que yo corra a mi mamá, por favor? A ver, señora, suficiente. Suficiente. A ver, Fernanda, nunca he escuchado tanta incongruencia junta y mira que lo acumulado la tienen ustedes dos, madre e hija. Si dices que el señor es un pobretón, yo no me atrevería a decir eso de una persona honrada que trabaja y se parte el lomo para estar manteniendo a cuatro personas. ¿Por qué sigues viviendo ahí? Sí, me parece no solamente humillante y además, ¿tú crees en verdad que te voy a creer que estás embarazada con este tipo de comportamientos? Sí, ¿por qué tendrías que dudar de mí si yo lo estoy diciendo? Ok, ¿tenemos una prueba de embarazo? ¿Pero por qué necesitas ¿Te someterías a una prueba de embarazo para que se la enseñes? Yo ya me la hice. Para que la muestres. ¿Por qué no te la quieres hacer? Para que la muestres. O sea, te la está pidiendo Rocío que te la hagas y por qué no te la quieres hacer. ¿O estás viviendo? No, yo estoy embarazada. ¿Estás mintiendo entonces? Por favor. ¿Estás mintiendo que estás embarazada? Pero como siempre le quieres dar la razón a tu mujer. No, pero estoy diciendo yo. ¿Por qué no quieres que la prueba te la haga Rocío? Yo soy quien te está ofreciendo hacerte la prueba, te la compramos nosotros y simplemente tú le das la sorpresa a Edri si estás tan segura de que estás embarazada. ¿Cuál es el problema? Pues es que no le voy a dar la... Tú no te metas, por favor. ¿Sí? No le voy a dar la oportunidad pero a ver, si Rocío te está diciendo que hagas una prueba, ¿por qué no te la quieres hacer? Entonces, ¿eres una mentirosa? ¿Y tú no me amas? ¿Tú no me amas? Yo te amo y por eso sí te amo. Y eso tiene que ver con una prueba. Y estoy contigo. ¿Y eso qué tiene que ver? Y si me amas, hazte la prueba. En mi palabra. Fernanda, 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 si me amas, hazte la prueba. De todos modos, te tendrían que hacer una prueba de embarazo. Yo llegué. No te quiere porque no cree en tus palabras. Es que eso no va al caso. Sí la quiero, señora. Oye, ¿quién redactó el volante? Ella. ¿Quién? Ahí, Luz. No, pues, ahí. Tú me viste. Te digo que eres achismosa. No te quiere. Yo ni siquiera la escucharía si no sabe ni siquiera describir ahí. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Te haces la prueba? Sí. Sí, perfecto. Adelante. A ver, Gore. Aquí está la prueba, público. Y que te acompañe, Gore. Aquí te esperamos. ¿Puede recoger la basura que tiraste ahí, por favor? Cuesta bastante tener el foro limpio y, francamente, yo no voy a permitir que estés humillándonos y que, este... Y yo sí tengo que aguantarme las humillaciones de esa señora. ¿Cuál es? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué es la dueña de la casa? Yo no soy la dueña. El dueño es mi hijo. También es mi hija. ¿Y mi hija tiene el dueño de mi hijo? De ayudarme, puesto que yo la apoyé en su niñez y su adolescencia. ¿Estás mala ahí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 50 años. Ok, demasiado joven para que te ayuden o no. Hasta desde los 65 para arriba y, además, no tiene la obligación tu hija hasta que tenga 65 años y, además, es el bien de Edri. No es el bien de tu hija. No te confundas. ¿Y porque mi hija también aportó? No. ¿Entonces lo que aportó mi hija, Rocío? ¿El terreno está a nombre tuyo o de Fernanda? Entonces, es de él. Así que, si tu hija echa un camión de grava, ahí se queda y sigue siendo de Edri. Mario, ¿le puedes decir a la señora cuáles son sus derechos a los 50 años para que sea sostenida o mantenida por su hija? Tiene el derecho y la obligación de trabajar para mantenerse. Exacto. A partir de los 65 años, si su condición lo requiere, es decir, que tenga una enfermedad o bien ya se le impida a trabajar, podrá pedir apoyo y manutención de su hija. Sin embargo, no porque le haya dado alimentos en la primaria, pues, ella está obligada a mantenerlo. Entonces, sí, pues, bueno, hay un concepto distinto. Me parece más una manipulación incluso hacia su propia hija. Totalmente. Ahora, me parece también patético y lo tengo que decir con esas palabras que inclusive traten de manipular Irene por medio de un embarazo que a mí me late que no existe porque no es la reacción de una mujer embarazada, no es la reacción de una mujer enamorada, no es la reacción de una persona que trata de o que quiere construir un proyecto junto a un hombre como Edri. O sea, Edri tiene apenas 23 años. Sorpréndanse. Y aquí llama mucho la atención algo que a lo mejor muchos dejaron pasar por alto, que Edri, al igual que Fernanda, son hijos únicos. Y las reacciones, las educaciones, las guías, el comportamiento es totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque somos hijos únicos vamos a estar comportándonos como niños mimados, como manipuladores, como haciendo pataletas, caprichosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importante es la educación? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de principios, de valores, de darles a nuestros hijos esas bases tan importantes. del autorrespeto, primero que nada, el respeto al otro y por supuesto el principio de responsabilidad. El hecho de que ella haya salido de casa la hace una mujer supuestamente adulta que tendría que tener este tipo de reacciones. Ahora, a mí también me parece muy preocupante ver cómo ya la relación entre ustedes, Edri y Fernanda, está diluida. Está totalmente fracturada y yo vi todo menos una relación amorosa y afectuosa. De tu parte veo todo el esfuerzo que estás haciendo, pero Fernanda está claramente manipulada por ti y esto es muy grave, que tú en lugar de abonar en pro de que tu hija sea feliz y de que tu hija tenga un bonito matrimonio, cuando en realidad no le dices, tienes a tus patrocinadores, que tus patrocinadores te ayuden para poder rentar un cuarto, para poder rentar un departamento. O sea, tú no eres una persona que dependía antes de ella porque estabas rentando un espacio. ¿Cuál sería la diferencia ahora? Yo creo que ninguna. Tendrías que respetar el espacio de tu hija con su marido o con su pareja. Ella tiene que apoyarme. Bueno, esa es tu perspectiva y ya viste que ni siquiera legalmente hay esta obligación de parte de ella y mucho menos de Edri, quien es quien tiene a su cargo la manutención. Pero por otro lado, sí, efectivamente, ustedes se han perdido la comunicación, el respeto. Si realmente hubiera un embarazo y ustedes se aman, creo que a la primera persona que Fernanda se le hubiera comunicado es a ti y ustedes tendrían que tener este vínculo tan fuerte que a pesar de la presencia de las madres, ustedes se sintieran como un equipo. Entonces, si yo veo que ya hay dos equipos, tú con tu mamá y tú con tu hija y en este caso así no funcionan las relaciones de pareja. Así es. Ahora, sinceramente y sí te lo tengo que decir, yo sentí horrible cuando Fernanda te dijo esa frase que no quiero ni repetir, ¿no? Te menosprecio. Sí, te menosprecio bien feo. No me gustó. No me gustó porque me imagino el esfuerzo que haces para pues que las sonrisas reinen en esa casa, llevar el sustento a tu casa, no tener ni siquiera un día para descansar, dejar tu sueño de ser boxeador y estar con... Tú sí estás comprometido con la relación. De hecho, cuando yo ya... Fernanda se empieza a venir a vivir a la casa, Fernanda me llegó a decir que necesitaba tiempo para ella, que la estaba dejando, que la verdad no quería estar con mi mamá. Entonces, yo empecé a dejar de entrenar, empecé a dejar de ir los entrenamientos para estar con ella, para dedicarle, darle calidad. ¿Tiene un futuro prometedor como boxeador, Rocío? Sí, pero una mujer también no necesita tiempo. ¿En algún momento ya te había agredido de la forma en como te agredió? ¿Ya te había dicho que...? No, de aquí pasa cuando llega mi suegra. Les tengo noticias no tan buenas porque resulta que Fernanda se resiste a hacer la prueba de embarazo. Para mí, solamente puede ser por un solo motivo, porque no está embarazada. Si se la hizo, pues entonces, eh... a ver, ¿se la hizo o no se la hizo, producción? Porque a mí se acercó Goretti y me dijo, no se la quiere hacer. Ah, ya se la hizo, pero no la quiere mostrar. Bueno, si no la quiere mostrar, pues que se la muestre, a lo mejor se la quiere mostrar a Fernando, digo, a Edri, ¿no? Y si no la quiere mostrar a nadie, ni siquiera a ti, es porque no está embarazada. Pero bueno, no importa, que pase al foro y aunque no la quiera mostrar, yo tengo una sorpresa que sí va a mostrar la verdad. Adelante primero, Fernanda, por favor. Adelante. ¿La traes conmigo? De todo modo, no se la vamos a quitar. La trae así como agarrada, ¿no? No quieres mostrar la prueba, porque es negativa. Simplemente se la voy a mostrar en la casa. ¿A quién? A Edri. No va a ser falta porque tengo a alguien aquí que viene a revelar algunas cosas tuyas y esa persona asegura que tú no estás embarazada. ¿Conoces a Gabriela? Sí, es la vecina. ¿Vecina de ustedes? Sí, es mi vecina. ¿Mamá de una niña? De mi amiga. Que tú mandas a repartir volantes. Yo no la mando, ella necesita dinero. ¡Ojo! ¡Ojo! La niña es menor de edad. Se está cometiendo un delito. Dos, a esa niña tú le pediste que te acompañara a colocarte un dispositivo. Inclusive, otro delito, le aconsejó que se ponga un dispositivo intrauterino. Tiene 16 años, no sostiene relaciones sexuales. Entonces, ¿para qué te vas a...? Y además, ¿quién es Fernanda como para estar aconsejando ese tipo de cosas a una menor de edad de 16 años? Bueno, público, llegó el momento de recibir a Gabriela en el foro. Adelante, es la mamá de esta pequeña. Es aquí cuando entra la frase todo mal, Fernanda, todo mal. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy molesta, Rosita. Tienes una hija de 16 años. Así es. Empezó desde que le di chance a Fernanda que entrara a mi casa porque, pues, entre comillas, hace las uñas. Y desgraciadamente desde ahí... ¿Cómo que entre comillas? O sea, ¿sí las hace o no las hace? Pues sí las hace, pero se dedica también a otras cosillas. ¿A qué cosillas? Pues, yo fui la que entregué los volantes, Rocío, al investigador porque se lo encontré a mi hija. Tú mandaste a mi hija. Porque ella necesita dinero. ¿Me permites? ¿Me permites hablar? Usted no se lo da. Ella entregó los volantes a mi hija. Usted se la pasa de chismos a la ventana. Y le dije a mi hija que me dijera qué está pasando. Y me dijo, no, es que Fernanda me dijo que entregara esos volantes afuera de la escuela del bachiller donde mi hija estudia. Así es. Entonces... Y puro menor de edad va ahí. ¿Qué niña va a ser si se la pasan las fiestas? ¿Qué niña va a ser? No, nada más que yo. Se la pasan las fiestas. Todos los vecinos, imagínate, esos volantes, el problema que está metiendo a mi hija de 16 años. Bueno, ya, no, ya cállate, ya, ya, estoy harta de que te den el chisme. No, y solo estoy harta. ¿Y sabes por qué no se hizo la prueba? Porque no está embarazada. Mi hija... No, me queda claro, una embarazada no se va a arriesgar a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué te pasa? Porque ella se la encarga de meter el chisme. ¿Qué te pasa, mi hija? A ver, Fasrana, por favor. ¿O te sientas ahí todo el tiempo? ¿O te saco del foro junto con tu mamá? Pero ya estoy harta de que se la pasa diciéndome que yo soy un saco a su hija. Yo estoy harta de tus manipulaciones y de tus dramas. No puedes estar mintiendo de esa forma. Yo no miento. ¿En qué momento cambiaste? Según Edri, tú eras otra persona. Ella me conocía así. Él sabía que yo me tomaba mi cerveza. Nunca le molestó, ¿te molestó? ¿Siempre ha sido así de agresiva? ¿En algún momento me lo dijiste? No eras así, Fernando. Yo te conocí de otra manera. Y por eso yo estaba contigo. Porque yo me enamoré contigo y porque estabas así. ¿Tú me conociste con mi mamá? O sea, que estabas enamorada de otra persona. Estaba enamorada de otra persona. Porque no la conocía. O sea, ¿cómo crees que va a venir y tampoco la suegra? ¿Pero si me dices que no estás embarazada? Primero me dices que estás embarazada. Yo nunca te he dicho que no estoy embarazada. ¿Y entonces qué? ¿La señora miente? Sí, está mintiendo. ¿La señora está mintiendo entonces? Entonces, ¿para qué viene si me dices que estás embarazada y ahorita la señora viene y dice que no estás embarazada? Ella la mandaba. ¿Por qué? Porque como yo, una niña, ¿cómo vas a creer que van a ir a la calle? Ella no sé cómo que la esconde espuesamente, se va a bachilleros, pero ella la saca. No, pero está mal. Venga a la escuela. A ver, es que está mal. Imagínate. No puedes emplear a un menor de edad sin el consentimiento de los padres. Una, dos. Por culpa de Fernanda. Andar distribuyendo volantes que además no están autorizados, no tienes permiso para distribuirlos y además a la niña, pues yo no sé, hasta se la podría llevar la policía detenida, ¿no? Y todo por tu culpa, Fernanda. Sí, aquí, por el tema tan específico que es el tema de las bebidas alcohólicas. Primero, estamos cayendo sobre el supuesto de la corrupción de menores en el momento en el que induzco a un menor de edad a que incite a otras personas independientemente de su edad, que en este caso son menores de edad a que consuman bebidas alcohólicas en un lugar ilegal. Entonces, bueno, esto, que es corrupción de menores, es un delito bastante grave. Encima, los delitos contra la salud sobre menores de edad al sugerir sin tener la capacitación necesaria que se ponga un dispositivo intrauterino. Entonces, bueno, estos dos delitos tienen que ser denunciados por la mamá. La mamá, en esta calidad que tiene y con ese enojo, tiene que denunciar inmediatamente los actos delictivos. ¿Por qué es importante esto? Porque así empiezan los delincuentes. No se les pone un alto y empiezan a crecer. Y como esta conducta antisocial, es decir, no sigue las reglas, después cometerá otro delito mayor porque no pasa nada. Entonces, si es importante, si en nuestra casa están haciendo fiestas donde se venden bebidas alcohólicas sin permiso y más a menores de edad, denunciarlo. Y si nuestra hija ya estuvo en un supuesto de corrupción de menores, más un delito en contra de su salud, también denunciarlo y las consecuencias legales que tengan que sufrir. Así es. O sea, ese coraje y siempre lo he dicho, o sea, se vale sentir ira, se vale sentir coraje, pero hay que encaminar esa ira, Irene, para hacer como madre lo correcto. Están malguiando a mi hija, la están utilizando, la están haciendo, la están obligando a hacer cosas que no, ni siquiera tiene la madurez ni la conciencia de las consecuencias de esos actos, ¿no? Denuncia. Por supuesto que aquí lo más importante es pasar del enojo a la acción, o sea, el enojo te tiene que servir como una forma también de accionar algo muy concreto para protegerla y por otro lado, pues hablar con tu hija evidentemente de los riesgos, de los peligros, del consumo del alcohol, incluso de las relaciones sexuales anticipadas, porque si no hay educación sexual en casa, cualquier persona puede pretender dar esta pseudo información o esta educación cuando efectivamente, tal como lo dijo Mario, no es una persona capacitada Fernanda para dar educación sexual ni mucho menos orientación y este tipo de consejos que por supuesto trastocan la intimidad de tu hija y la intimidad de la familia en la que finalmente tú tendrías que ser la portavoz de esta información y que eventualmente pudieras aconsejarla para que yo tome sus precauciones en caso de que decidiera iniciar relaciones sexuales. Entonces, sí es importante aquí yo veo que tú también tengas asistencia psicológica que te pueda apoyar y ayudar para empezar a pensar con mayor claridad de lo que estás haciendo ahora. Yo creo que las dos, ¿no? Bueno, obviamente. Madre e hija, porque digo, no puede ser que nada mala mamá o, o sea, dice María, es que ella no era así, pues yo creo que siempre fue así o algo detonó o yo no sé qué pasó ahí. María nunca sabe nada, la fiesta la hacen cada 15 días cuando ella se va con su hermana. Lo que dice María es que antes de que llegara este... Pero no fue esa en su casa. Luz, no, no, lo sé, pero que no existían estas fiestas, que Fernanda se comportaba de manera distinta, que ni tomaba, en fin. A ver, Mario, ¿qué puede hacer Edric? Correr. Él está en una posición bastante complicada porque ahorita solo hablé de las sanciones administrativas. Naturalmente, si esta denuncia crece, pues las autoridades acostumbran quedarse con ese inmueble porque se cometieron delitos de él. Entonces, Edric está en la posición de o perder su patrimonio o denunciar a su pareja. Ya ves, Fernanda, o sea, ve en qué grado puedes llegar a quitarme la casa que mi papá me dio, de donde me ha costado. ¿Y dónde queda ese dinero que te ha dado? Ve los eventos que haces, Fernanda. Ve los eventos que haces. Estás escuchando lo que dice el abogado. También, Fernanda. Estás escuchando que gracias al comportamiento inmaduro y loco de las dos, estás metiendo en una bronca, Lo único que hago es defender a mi mamá de mi suegra y de él. Pues vete con tu mamá. ¿Y por qué me tengo que ir? Yo también puse para esa casa. Poco o mucho de lo que gastaba lo hacía en él. Te lo respondo muy simple. ¿Por qué no se puede quedar en ese predio, Mario? ¿Le corresponde algo a Fernanda de ese predio, de esa casa? No, la ley es muy clara. Las personas que son propietarias del terreno, todo lo que esté arriba serán propietarias también de la construcción. Si alguien pone una cantidad para la construcción y no está documentado, ha perdido ese dinero. Así de sencillo. Ahora, Edri, tú continúas tu relación con Fernanda, no quieres hablar con ella, no está embarazada porque no está embarazada. Claro que no, porque se puso el dispositivo. Además, yo tengo la prueba. Y además, fíjate. Pero ya te están diciendo, Fernanda, ya están diciendo que no estás embarazada. Edri, tú sabías que se puso un dispositivo intrauterino. Bueno, fíjate, eso es algo que debes hablar en pareja. Eso es algo que sin duda alguna tienes que, cuando menos con un café, tomar esa decisión, hablarlo con tu pareja porque es parte fundamental de la comunicación y de la confianza. ¿Cierto? Totalmente. No escondidas. Pero aquí ya no hay pareja. Bueno, sí hay una pareja que es Fernanda con su mamá. Sí, Fernanda con su mamá. Muy parejas. Aquí vemos incluso, están tomadas de la mano, hay esta complicidad. Muy parejas. Y ahí ya no existe una pareja. Evidentemente, como dueñas de nuestro cuerpo, podemos utilizar un método anticonceptivo, no tenemos que pedirle permiso a nadie y ojalá que de verdad las dos puedan acudir. Yo con mucho gusto me presto para darles una terapia y es urgente, es urgente que hagan y que se den cuenta sobre todo, aunque muchas veces con ese tipo de trastornos lo que menos ocurre es darte cuenta porque no hay empatía, no hay empatía hacia quien estás dañando. Yo creo que ni siquiera hay conciencia, ¿no? Pues sí, tal vez no la haya, pero si la hay no les importa y esto es lo que es más triste. Pues ojalá que te importe a ti, Edri, tu casa, tu futuro, tu salud mental y bueno, María, ¿quieres decir algo más? Pues nada más que, pues sí, que mi hijo abra los ojos, era lo único que yo quería decirle y que si esta relación ya está terminada, pues que también vaya a un psicólogo para que él entienda el por qué, que no se sienta culpable porque seguro se va a sentir culpable porque va a decir que nosotros tuvimos la culpa también de estar ahí. Dañamos esa relación sin querer también, pero más la dañó mi consuegra porque no entiende. Yo le decía y hablaba con ella y siempre era muy agresiva. Pues mira, de nuevo, hace un momento te comenté, Edri, que las cosas pasan por algo y también por algo no pasan y yo diría que esta ayuda que vino a pedir tu mamá sirve para que abra los ojos. la realidad que tú tenías era otra. Y está bien que sueñes y está bien que quieras y está bien que dentro de todo esto quieras formar una familia, al final del día vienes de una, pero yo creo que cuando uno forma una familia o decide dar ese paso tan importante, tiene que ser con alguien que te corresponda, con alguien que camine a la par contigo, con alguien que tenga el mismo proyecto de vida y que sobre todo, Edri, ponga el mismo esfuerzo para construir no solamente el futuro, sino el presente de esa relación, los cimientos de esa relación y alguien que te respete. Yo la verdad nada más quería que era una familia, que quería estar bien con Fernanda, quería que habiera una paz, una tranquilidad en mi casa. Yo la quiero formar contigo, pero yo quiero que se vaya tu mamá de la casa. Pero viviste en un engaño, ¿estás de acuerdo? De todo lo que está conllevando todo esto, la verdad es que nada más quiero estar bien yo. Vas a estar bien. Lo único que quiero. Vas a estar bien, Edri, tienes 23 años y en verdad creo yo... ¿Perdón? Que esté bien mi mamá. Ella va a estar bien si tú estás bien, es una madre. Yo voy a estar bien y siempre, siempre voy a estar a tu lado, por eso vine a pedir ayuda, porque no se me hacía justo, Rocío. Mira, Edri. Se me ocurre, se me ocurre. Ambos ahorita se necesitan. Conténganse, estén presentes y si en un futuro vuelves a tener una pareja, que así va a ser seguramente, no sé cuánto va a tardar en eso, pues aprende de esta lección y ya no metas a nadie a vivir a tu casa excepto tu pareja y tú. Ni tu mamá, ni tu suegra, ni absolutamente nadie más. Tu mamá lo va a entender porque quiere lo mejor para ti y creo que ella ya aprendió esa lección. Tu casa es tu templo y en ese espacio solamente debe estar tu energía y la energía de tu pareja. No la distraigas. No es Fernanda, pero dale gracias a Dios que te diste cuenta a tiempo y que eres un buen chavo, que estás muy joven y seguramente te va a llegar alguien que va a ser una buena persona y una buena decisión para ti. Te puedo garantizar que hoy mismo a través de la pantalla ya te salieron muchísimas candidatas. Te lo puedo garantizar. Así que ten paciencia, date el valor que mereces y verás que las cosas fluyen correctamente. denuncia mujer que hace falta. Gracias María por haber venido. Qué triste que hayas echado a la borda un futuro y un presente que tenías y que sin duda no mereces mujer. Manipular no se vale. No manipula quien ama. No miente quien ama. Y mucho menos de esa forma y con algo tan sagrado como es un hijo. Nunca estuviste embarazada. Era más fácil decir no, no estoy embarazada o mi prueba salió negativa y punto, se acabó. Pero desde tu drama estás mal. Y yo, Fernanda, no te la compré ni nunca te la voy a comprar. Gracias por haber venido. Atiéndete mujer porque las dos están bastante mal. Gracias Irene, gracias Mario y gracias público. Gracias a quienes vinieron a nuestro festejo de 500 programas. Cuando sientes que no puedes más, recuerda que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Y sobre todo, valórate. No te conformes con menos. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con Acércate a Rocío. Va a estar al superlímite, así que aquí los esperamos a las nueve. Fuerte. Con el rocío del amanecer y el imán al ver atardecer verdes son sus ojos es toda mamá